El Domingo Es lo mía a ir a visitarte Acabaré pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos Acabaré pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos Acabaré pensando en tu mirada Fue muy triste como vida Al saber que allí yo ya no estaba La tristeza de jovia me herida Al saber que allí yo ya no estaba La tristeza de jovia me herida La tristeza de jovia me herida A ver dónde te hallabas tú Hoy ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Hoy ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Hoy ni siquiera de mí te despediste